Hola, bienvenidos al tema número uno, definición y objetivos. Para empezar, reflexionemos sobre qué emoción nos invade cuando nos dicen, vamos a ser evaluados. Seguramente, en el contexto laboral o educativo, podemos sentir miedo y nervios. Aunque hagamos bien nuestro trabajo, aunque sepamos o dominemos las habilidades de la clase, las personas solemos sentir miedo e inseguridad ante los procesos tradicionales de evaluación. Por otro lado, si somos docentes y les decimos a nuestros estudiantes. La próxima clase haremos evaluación. Estamos acostumbrados a escuchar un, no, profe, no, bueno. Ambos ejemplos nos llevan a pensar en el tipo de evaluación tradicional que hemos experimentado hasta ahora. En general, esa evaluación se caracteriza por ser punitiva. Por lo tanto, el castigo o la ridiculización son aspectos propios que evidencian un docente poco empático con el sentir de sus estudiantes. La intención de este curso es invitarnos a transformar esas prácticas y perspectivas típicas del enfoque tradicional y adentrarnos en el enfoque auténtico. Preguntémonos entonces por qué quiere decir evaluación auténtica. La evaluación auténtica, en el ámbito académico contemporáneo, se define como un proceso multidimensional e integrador que valora las habilidades y competencias de los estudiantes en contextos realistas y complejos. La evaluación tradicional a menudo se centra en la medición del conocimiento memorístico a través de pruebas estandarizadas y de elección múltiple. La evaluación auténtica se inclina en lograr evidenciar las capacidades de los estudiantes para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones que emulan desafíos prácticos y reales del mundo. El uso del enfoque de evaluación auténtica tiene como finalidad garantizar que los estudiantes puedan mejorar en sus procesos de aprendizaje, para lo cual se espera que los docentes realicemos evaluaciones periódicas y generamos retroalimentaciones. A continuación, compartimos algunos objetivos de la evaluación auténtica. Primero, facilitar una comprensión más profunda y aplicada del material de estudio, permitiendo que los estudiantes demuestren su competencia en tareas que reflejan de manera precisa las competencias necesarias en su campo académico. Segundo, desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, ya que los estudiantes están llamados a integrar y aplicar su conocimiento de una manera holística y reflexiva. Tercero, fomentar un aprendizaje significativo y duradero, alentando a los estudiantes a conectar el conocimiento teórico con situaciones prácticas y reales. Cuarto, promover la autoevaluación y la metacognición, ya que los estudiantes están involucrados activamente en el proceso de evaluación, lo que les permite desarrollar una conciencia más profunda de sus propios procesos de aprendizaje. Diferenciándose de la evaluación tradicional, la evaluación auténtica se presenta como una herramienta más flexible, realista y adaptable. Parte de reconocer que los estudiantes tienen saberes y busca valorar las competencias que los estudiantes van adquiriendo. Por otra parte, las evaluaciones tradicionales suelen ser de naturaleza sumativa y priorizan la calificación a través de exámenes estandarizados. Pero, podríamos preguntarnos, ¿por qué este enfoque se define como auténtico? Bueno, pues veamos cuatro características propias de la evaluación auténtica. Primero, es procesual. Evaluamos para mejorar y aprender sobre el camino que hemos transitado con los estudiantes. Por ello, la intención no es castigarlos o anularlos. Segundo, es continua. No nos centramos en los resultados o en los productos finales, sino que incluimos más variables evaluables como el proceso, el producto, los recursos y las competencias. Tercero, se centra en el estudiante. Valoramos los saberes y competencias previas de los estudiantes, confiamos en la capacidad de autonomía y brindamos retroalimentación continua. Asimismo, reconocemos al estudiante como un agente del proceso educativo. Cuarto, es significativa. Brinda una retroalimentación amplia y personalizada, permitiendo a su vez ajustes y mejoras constantes en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. En síntesis, la evaluación auténtica emerge como una alternativa poderosa y necesaria para aplicar en los espacios educativos, destacándose por su capacidad para fomentar un aprendizaje profundo, aplicado y significativo. En este enfoque, los estudiantes se motivan a desarrollar una comprensión más significativa y matizada de los materiales de estudio, siendo capaces de transferir y aplicar este conocimiento en contextos reales y prácticos, marcando así una evolución clave en el campo educativo. En la evaluación tradicional, el docente tiende a recurrir a los mismos instrumentos de evaluación, exámenes y cuestionarios. La evaluación auténtica nos exige como docentes porque implica ampliar y recrear instrumentos y actividades de evaluación. La pregunta que nos debe rondar constantemente, como docentes, para aplicar el enfoque de evaluación auténtica es ¿Cómo garantizar que los instrumentos utilizados permitan a los estudiantes tener mayores herramientas para demostrarse, a sí mismos y a la sociedad, los aprendizajes en su multidimensionalidad? Para responder a esa pregunta, podemos entonces garantizar la incorporación de una diversidad de herramientas, actividades y criterios de evaluación. Algunas de estas herramientas son estudios de caso, portafolios de aprendizaje, presentaciones orales, proyectos de investigación, simulaciones, juegos de rol, desarrollo de productos o prototipos. En la siguiente lección profundizaremos sobre estas herramientas.